Río Tinto discurre por su entorno minero desde hace años entre la ciencia y el turismo. Durante estos días, ambos caminos vuelven a confluir en un mismo punto de la geografía onubense con la visita de un grupo de jóvenes científicos, doctorandos alemanes, que buscan en los sedimentos del Río Rojo respuestas a la interrelación entre microorganismos y minerales, por una parte, y los últimos preparativos de la Fundación Río Tinto para presentar a mediados de noviembre su nuevo proyecto turístico Río Tinto Marte en la Tierra por la otra. Un equipo multidisciplinar formado por jóvenes doctorandos de la Universidad de Tübinga de Alemania, tutelados por el catedrático alemán de Geomicrobiología Andrea Kappler, en colaboración con el microbiólogo español del Centro de Astrobiología Intazesig, Ricardo Amils, se encuentran desarrollando diferentes investigaciones científicas en el entorno del Río Tinto, muy cerca de su nacimiento en Peña del Hierro, Nerva. Bueno, esto es una colaboración que llevamos ya de años con la Universidad de Tübingen, con el profesor Kappler, al cual tengo muy buena relación, y hace cuatro o cinco años vinieron por aquí, les pareció muy interesante el modelo, ellos son geomicrobiólogos, o sea, microbiólogos que tienen algo que ver con la geología, y bueno, pues aquí están empezando un proyecto que acaban de conseguir. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de ese proyecto? Bueno, de momento te puedo contar lo que quieren hacer, lo que pasa es que aún no sabemos lo que van a conseguir. A ellos les interesa mucho la microbiología de los sedimentos, o sea, por eso están trabajando fuera del lago. Nosotros hemos explorado ese laguito, pero a ellos les interesa más lo que hay en los sedimentos, entender un poco cuál es la relación entre la biología y los microorganismos y los minerales que se encuentran en el sedimento. Ricardo, ¿y con qué propósito? ¿Por qué buscan ahí en los sedimentos? ¿Qué aplicación puede tener esto? Bueno, la geomicrobiología básica lo único que quiere es entender la relación entre la biología y la geología. Obviamente, pues ya cada uno le da la orientación que le parece. Nosotros, como bien sabes, estamos trabajando en el subsuelo de la faja pirítica para entender el origen del río Tinto. A ellos lo que les interesa más son la asociación de metales con los minerales de hierro, porque el hierro es conocido por ser un secuestrador de metales. Y ellos más bien son ambientalistas, o sea que les preocupa mucho la contaminación de metal, de arsénico. Ellos son especialistas en arsénico. No es que aquí haya mucho arsénico, les preocupe eso, es decir, es un proyecto que no tiene nada que ver con la contaminación, pero bueno, supongo que tendrá suficiente interés para que ellos estén aquí. Como puedes ver, eso es un movimiento bastante serio, como no de personas y de material. O sea que, Ricardo, todavía este río y su entorno da para mucho, en cuanto a investigación se refieren, no paran. No hay ninguna duda. Yo creo que de momento hemos rascado la superficie. Probablemente lo más interesante es que se ha hecho como un modelo de interés para las ciencias, a la razón por la cual viene gente de distintos lugares y pelajes para estudiar lo que a ellos les interesa. Básicamente que sabemos hoy que no supiéramos hace 20 años cuando vosotros aterrizasteis por primera vez en esta tierra para investigar el río. Bueno, en primer lugar te tengo que corregir. Llevo 34 años viniendo por aquí. Lo que pasa que en aquella época éramos... Cuando empezaste a hacer lo público eran hace 20 años. Bueno, es que la NASA le dio mucho espacio, ya sabes, como sois los medios. Si viene la NASA, eso es más... Vale, aclarado. Pero independientemente de eso, pues probablemente lo más interesante ahora mismo es lo que pasa en el subsuelo. Eso fue el proyecto de perforación del cual ya hablamos, que obviamente eso son palabras mayores. Y ahora pues lo que estamos haciendo es, a partir de todos los datos que hemos recogido, pues empezar ya a publicitarlo, porque ha llevado tiempo entender lo que estaba pasando. Y la sorpresa es grande, o sea, debajo de nuestros pies está lleno de vida. Y esa es la vida que probablemente por su metabolismo es responsable de que Río Tinto tenga el color que tiene. Sí, sí. ¿Qué cantidad de investigadores, universidades, científicos han pasado por aquí de vuestra mano? Habéis ejercido casi de Cicerón, ¿no? Bueno, en primer lugar, el lugar se lo merece. O sea, es decir, Río Tinto, una vez alguien lo visita, si no es científico también, por los colores y por el espectáculo. Pero si uno es científico realmente se tiene que interesar, porque eso es... No quiero decir único, porque hay otros lugares que también tienen aguas ácidas, pero es que un kilómetro, perdón, un río de 100 kilómetros es realmente algo serio. Tú imagínate la cantidad de microorganismos que tiene que haber en el subsuelo para poder mandar todos esos metales, sobre todo el hierro, al océano Atlántico. Sí, sí. Háblanos de este equipo, porque vemos un equipo muy joven, Ricardo. Bueno, como ya he dicho, es la Universidad de Tübingen, son geomicrobiólogos, y aquí lo que tenemos son estudiantes que están empezando a hacer su tesis. Su tesis. Y bueno, y eso también es bueno para la ciencia, eso quiere decir que tenemos futuro. Muy bien. Oye, Ricardo, a lo largo de todos estos años y la cantidad de proyectos que se han desarrollado en el Tinto, si tuvieras que destacar alguno, quedarte con alguno por la trascendencia, por la repercusión que eso haya podido tener en aplicaciones para la sociedad, ¿con cuál te quedaría? Hombre, yo creo que la biominería, que es la minería del futuro, es probablemente lo que tiene más trascendencia a largo plazo. A mí particularmente me gusta lo que hago en cada momento. O sea, hace unos años me gustó poder demostrar que Río Tinto estaba vivo, que no estaba muerto, a pesar de que algunos nos quieren complicar la vida. Lo quisieron naturalizar, ¿te acuerdas? Lo quisieron naturalizar. Bueno, sí señor. Descontaminar. Sí, 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 es cierto, eso se consiguió parar. Pero bueno, aparte de eso, pues ahora mismo como trabajamos en el subsuelo, y eso es un mundo desconocido, pues te diría que todo lo que aprendamos, pues probablemente tendrá su trascendencia. Hoy por hoy no la tiene. Aún la cuesta mucho introducir en la comunidad científica la idea de que debajo de nuestros pies hay mucha vida. Desde comienzos del nuevo milenio, el subsuelo de la Peña del Hierro, junto al nacimiento del Tinto en Nerva, viene siendo objeto de diferentes proyectos de investigación por parte de científicos del Centro de Astrobiología y la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, coordinados por científicos como Juan Pérez Mercader y Ricardo Amils, como laboratorio natural de estudio para futuras expediciones al planeta Marte. En enero de 2019, Fundación Río Tinto presentaba en Fitur la marca e imagen de su nuevo proyecto, Marte en la Tierra, un atractivo más para el Parque Minero de Río Tinto. De esta forma tratan de dar respuesta al interés que despierta en la cuenca minera onubense por analogías con los estudios científicos que han encontrado entre algunas características geológicas y biológicas del planeta rojo con el territorio y ecosistemas del río Tinto. La repercusión de los proyectos realizados por los organismos especializados y los resultados obtenidos están generando interés entre todo tipo de público que se desplazaba a la cuenca minera para conocer los lugares donde se habían desarrollado estos experimentos y las pruebas de equipamiento para futuros viajes a Marte. Para dar respuesta a esta demanda, Fundación Río Tinto última un importante proyecto subvencionado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía a través del programa PITAD que cuenta con la colaboración de la Fundación Andanatura dentro del programa Value Tour. La intención no es otra que la de acercar todos los públicos la información científica y divulgativa disponible y al mismo tiempo incorporar un atractivo más para los visitantes que cada año se acercan al Parque Minero cuyas mejores cifras de visitantes han rondado las 100.000 personas. Bueno, Fundación Río Tinto está desarrollando un proyecto nuevo que será un atractivo más para el Parque Minero de Río Tinto que tiene como finalidad que los visitantes puedan tomar contacto con algo que nos están demandando desde hace ya unos años que es pisar Marte, por decirlo de una manera gráfica. Como todo el mundo sabe, en esta zona, tanto en la zona de Nerva de Peña de Hierro como a lo largo del Río Tinto como en la zona de Zarandas de Minas de Río Tinto donde nos encontramos, desde hace 25 años diferentes entidades, organismos científicos, universidades y agencias como la NASA o la Agencia Espacial Europea vienen desarrollando trabajos, investigaciones relacionadas con Marte y con el espacio en general. La mayor parte de estas investigaciones, de estos trabajos tienen que ver, por un lado, con las características microbiológicas, geológicas y mineralógicas de todo este territorio y, por otra, el paisaje que se ha generado aquí que es, como todos sabemos, fruto de la actividad minera durante muchos años porque tanto lo uno como lo otro han acabado confirmando las analogías que pueden existir con el planeta Marte. Después de tanto tiempo de investigaciones, de publicaciones científicas, pues muchos de los visitantes del Parque Minero, no olvidemos que nos visitan más de 95.000 personas al año, nos preguntan, bueno, y lo de Marte, ¿dónde es? No podemos ir, hasta ahora no era posible hacer el recorrido por las zonas donde han trabajado estos organismos especializados, la zona donde se han probado trajes espaciales, donde se han probado los rovers que posteriormente han ido a misiones a Marte, como el Curiosity. Entonces, lo que hemos hecho, gracias a un proyecto subvencionado por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía a través de la convocatoria de ayudas PITAB, es que esto sea posible, que a partir de ya mismo, ya mismo, yo creo que posiblemente a mediados de noviembre, pues los visitantes del Parque Minero puedan también visitar y pisar Marte. Para desarrollar este proyecto, también hemos contado con la colaboración de la Fundación Amanatura, que también aportará elementos de valor relacionados con el programa ValueTour. Entonces, estamos convencidos de que esto se va a convertir en otro importante reclamo para las visitas a la zona de la cuenca minera. No tenemos todavía datos de números de visitantes, porque el producto lo vamos a ir, el destino lo vamos a ir probando a medida que lo vayamos poniendo en marcha, pero estamos convencidos de que va a ser una cosa impactante. No hay más que ver, pues, lo que tengo a mis espaldas. Esto es lo que se van a encontrar los futuros visitantes del nuevo proyecto Río Tinto Marte en la Tierra. El primer paso fue la presentación de la marca Río Tinto Marte en la Tierra, que en 2018 culminó los trámites de registro asociados a su imagen gráfica y a las diferentes aplicaciones contempladas. Ahora, el Parque Minero va a incorporar diferentes recorridos por los principales puntos asociados a las investigaciones, así como por los rincones de mayor singularidad paisajística, además de acondicionar una sala a pie de campo para explicar las similitudes entre Río Tinto y Marte con un fuerte contenido divulgativo.